Fidel Castro llegó a un colegio y dijo que le trajeran al niño más inteligente. Le traen a un niño de seis años y le dice Fidel al niño, dice yo me he enterado que ustedes los niños están conspirando también en contra mía. ¿Es cierto eso? Dice el niño. Sí. ¿Y si tú también estás conspirando en contra mía? Sí. ¿Y si es cierto que ustedes tienen planeado el día que me capturen a mí a meterme en una tina llena de miel de abejas y luego llenar la tina de hormigas y de avispas y de alacrana y todo eso para que me piquen y eso? Dice el niño. Sí, es cierto. Dice, y que después van a pasar todos ustedes y que cuando pasen frente a mí me van a escupir la cara. ¿Es cierto eso? Dice. Sí, es cierto. Dice, ¿y tú también vas a pasar y me vas a escupir la cara? Dice, no, yo no. Dice, ay, menos mal, menos mal. ¿Y por qué no me vas a escupir la cara tú? Dice, ¿qué? A esa cola no me la meto yo ni a jodir.